Estás viviendo con el último dios de este mundo No te lloré que nadie esté eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufriré Mientras que acostumbres a perder Después de resignar Cuando ya no me vuelvas a ser Amor, adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suelte y que se abro sin mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloran por el que muere Que para siempre se va En los que se queden Si nos pueden bailar Cuando usted me esté despidiendo No te lloré que nadie esté eterno Nadie vuelve del sueño profundo Mientras que acostumbres a perder Después de resignar Cuando ya no me vuelvas a ver No te lloré que nadie esté eterno En la mitad No me lloré que no te lloré que no te lloré No te lloré que nadie esté eterno No te lloré que nadie esté eterno Gracias.